La cabeza humana Con una forma más o menos triangular Hasta el maxilar ¿Cómo lo ves de frente? Es una esfera con dos lados achatados La cabeza humana se encierra de una esfera Materiales Papel para diseñar de baja gramatura Y un lápiz 2B ¿Solamente existe un modelo para diseñar la cabeza? Hay varios La forma más común para diseñar la cabeza Está entre la parte superior de la cabeza Hasta la barbilla Como podemos ver aquí Esta forma es denominada unidad de base O módulo de base Lo que dice que es igual a tres veces La altura de la cabeza Una cabeza humana vista de frente Mide dos cabezas y media Dos módulos y medio de altura Tres módulos de ancho El primer modelo corresponde a la cabeza Desde la línea inferior de nuestras cejas Como podemos ver aquí en el trazado El segundo trazado termina en la punta de la nariz Y por último el tercero va hasta el final de nuestra barbilla o mentón Recordemos que el primer módulo comienza en la base de nuestra cabeza O del modelo Como trazamos aquí El espacio entre las cejas, la nariz y la barbilla Tiene que colocarse sobre un eje vertical en el modelo Como trazamos aquí En estas tres figuras Mientras que En cuanto a la sobrancelha Los ojos Se encuentran sobre un eje horizontal ¿Existe acaso un modelo para cada parte de la cabeza? Sí, por supuesto Las medidas más usadas son las siguientes La distancia entre los ojos Como aquí Del mismo largo que un ojo Los tres módulos verticales Corren más o menos desde Aquí De la cabeza Hasta la ceja La nariz Y la distancia de la nariz A la barbilla Así también La distancia entre la oreja Hasta la nariz Es constante Siempre tenemos que recordar estas proporciones Ya que serán de gran utilidad más adelante Ahora construirás Una cabeza En el interior de una esfera Comenzaremos Haciendo un círculo De más o menos 15 centímetros de diámetro Con este lápiz acá Sí, con el 3B Ahora debes imaginar Que la esfera O el círculo Es atravesada por un eje Y después Vas a dividir Este círculo En tres círculos Perpendiculares Aquí el ecuador Corresponde a la línea De la ceja En realidad La cabeza No es completamente redonda Así que Trazaremos Estos planos circulares Y Marcaremos Los mediridianos Acá Después Después Vamos a dibujar La línea Que parte De las cejas Paralelas A los arcos De Tus cejas Esta línea Será el eixo frontal De la cabeza Ahora Ahora Vamos a ubicar A la maxilar Inferior Según las reglas De las proporciones El queixo Ultrapasa Un poco Tu barbilla Traspasa Un poco La largura De la distancia De la distancia Que separa De los ojos Después Vamos a indicar La altura De la boca Tomando Consideración Que El labio Inferior Está En medio Del tercer Módulo Ahora Delinearemos Algunas Las diferentes Partes La oreja Definir Todavía Los contornos De las bocas Arredondar Las facciones Del rostro Y otras cosas Como ven Aquí la boca Ahora Apagaremos La línea De construcción La borraremos Y Observen El resultado Con una brocha Limpiamos El resto De la goma Daremos Algunas Indicaciones Trasaremos Un poco Más Para que Se parezca A un rostro Humano Y ahora Nos familiarizaremos Con las sombras Aquí Marcamos Las zonas De sombras Y Antes Tomaremos Un tiempo Para rectificar Algunos Errores Que Podamos Tener Ahora Identificaremos Los puntos De luz Y las sombras Como en el interior De la nariz Aquí Casi Acercando El labio Superior Los labios El labio Superior Y El lado Derecho De la cabeza Como pueden ver Usted acá En el dibujo Como ejemplo Los cabellos Aquí Colocaremos Cerca de los Pómulos Cabellos Para dar un poco Más de volumen Excelente Sin miedo Usted puede Lograrlo Y también Un poco Sobre los Párpados Ahí Exacto Lo ideal Es repetir Este ejercicio Muchas veces Y así Después En el futuro Vamos a poder Realizar Todos los Ocetos O retrato Que deseamos Ya que La práctica Es el maestro Otros Trazos Para marcar Las sombras A las cejas Y algunos Y ya El diseño Está Concluido Ahora vamos A recapitular O Resumir La regla De las proporciones Construye Una cabeza A partir De una esfera Con un lápiz 2B Diseñe Los trazos Del rostro Con un lápiz 2B Y de los últimos Retoques Para las sombras Todavía con el lápiz 2B Lección 6 Diseñando Con el carbón Pon una luz Más a la derecha Para que la mitad Del rostro Quede En la sombra Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha